Bueno, la naturaleza no necesita andarse con intrigas para hacer lo que hace la política. Extraños compañeros de cama. Es absolutamente normal que entre dos cachorritos de especies diferentes surja una amistad a prueba de bombas. Y si no, que se lo digan a estas dos criaturas inseparables. Es verdad que tienen una cosa en común. Los dos son blancos como la nieve y eso siempre une, ¿eh? Pero es que Belentillo Lot, el corderito y el ternero, se han hecho tan colegas que es imposible imaginárselos por separado. Donde va uno va el otro. Son un pack. Dos vidas y un mismo destino. Dos almas compenetradas. Dos formidables amigos.